Aventura Amor, escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible, hoy día olvidar aquel romance que ha pase al lado Será posible, hoy día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho de amar, es como ver a un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, me olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer Hiciste un daño, fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor, no me enseñaste de lo mal Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, es la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Sabes? Te amo tanto, que me toman tu grupo Tu grupo favorito, mami Cúpido no te entiendo, hay las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya la ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes sir En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Y me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Ella tiene un tóxico agridulce la sustancia de mi amor Y en el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en botecitos de miel Venga, tú se ha sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno esto se va a poner feo y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré por una mujer Vuelve, pare. Volve a la cara Have a la cara Voz, ko, ko domains Vuelve, va, ba, 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 ba. Who else? The keys Tal vez mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado que le voy a hacer No sé, cómo puede ser tan bella Que la ves envenenarme con su dosis de hielo Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga, tú sé el sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por un amor Llorar y tardar Llorar y tardar Llorar y tardar Pero ya se me siento solo Pido a Dios y me enamoro Aunque no me mande el castigo De penar por un querer Para darle mentiritas A tantas señoritas Por vivir como un truán Y evadir lo que es ser fiel Soy hombre No existe cosa más hermosa Ni una rosa Comparado a la mujer En desnudeces Mi guitarra preferida Hago música en su piel Por ella soy mentiroso Otras veces vanidoso Lo que sea necesario Por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna Las convierto en colección A pesar que me haga un daño No alimento al corazón Si supieran como abunda mi alma En soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan Es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo De esas noches Sin prejuicios Mucho sexo Y poco amor Y yo sin conexión Luis, tu nombre Haya podido ser feliz Si está vacío En un mundo artificial Así sin conexión Si Dios cancela primaveras Y nieve en mi quisquera Cuando se funda una estrella Y el diablo entró una iglesia Si es que llegue ese momento Que tú ya no me quieras Revísate Eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento Con nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate Eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito No es normal Porque fui primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo sí mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y quiero ver que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal No es normal si tú no estás contigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás contigo Que tú duermes con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás contigo No es imposible No lo puedo aceptar No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Si fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muerde? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dime que no puedo Y lo atesto Por tener lo que fui mío Que el mundo ha sido yo Que hoy lo considero Mi enemigo La vida Me perdí De la batalla Por tu amor Recárgale que no Durante noche No hay nada Que en el sexo Entre no la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No hay que ver Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Que yo era el único En el mundo You're living my life And you wanna cry Tengo otra oportunidad Si no me perdonas Es mejor morir Y I am only human And I feel like shit And even though I messed around Y yo te amo No entiendo Porque dicen Cuando uno es infiel Y que el hombre No quiere a su mujer I wasn't faithful That makes me a dog But I still love you Baby, I'm sorry That widow, I'm sorry Miraniela so host De amor Your friend is just hating She knows that I love you She probably just wants me To love you I ain't even gonna say who it is You know Aventura Eso que has cometido No lo justifica Dios No lo justifica Dios Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podría ser un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Que culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te culpo Por cara Buscas excusas No tienes corazón Ay Dios Eso que has cometido No lo perdona Dios Mezclado En vivo y en directo Es pecado de Dios This is a rock Yes sir You think Oye Peligro Quien te ve no pensará Que se disfraza Una serpiente peligrosa Tus caprichos y vanidad Me han llevado a la ruina Y la pobreza Mi madre dijo Peligro Hijo mío Te vas a lamentar Todos decían lo mismo Peligro Que contigo Me iba a ir mi mal Eres el demonio vestido en mujer Tu nuevo apodo será Lucifer Debiste ser un aborto Y no llegar Te enseñé de roberto Cada dicha de que ensuciaste esa ropa Siendo un infiel Más pensé que en la vida Una mujer sería tan cruel Peligro 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 Que se libren los hombres de tu camino Danger 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 Please be aware This woman is danger Out Peligro 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 Pobrecito el que termina y viene contigo Hola Yup The devil is proud Si tu estas de yuto por tu amor Aprendes felitas y te escribes una cancion Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando esperando tenerte conmigo Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tu no me correspondes Que el corazóncito es mío, 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 no le digas a nadie Es el chico de las policías Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Mal digo el matrimonio, por ti no creo mujeres, esto llego a sufrir Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer, hasta luego hay mala suerte Te deseo lo peor Yo, daré consejos A todos los hombres que se casen, miren mi ejemplo Ella, no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento El pimiento negra So fast Estoy aquí no leer Y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos saciando un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo lo inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota que el Y quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos Mi mujer es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a daño le va a pecar un por tentación Y ya no somos distintos Que traviesos sos Y que bien se sienten Que bien Sentimiento mami Aventura Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que en mi destino el amor corre peligro me advierte de ti Igual que un esclavo del amor le episodía en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Fiel de esa esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese añorito tan divino que me ha venido a conceder Y que me salga ese añorito tan divino que me ha venido a conceder Y que me salga ese añorito tan divino que me ha venido a conceder Ya lo sé Han venido difamando que no soy Quien te ama y el que te realizará Tus sueños Además Que me enamoro como un ave picaflor Y que miento si se trata de algo serio No hay remedio Prefiero que piense Que soy un comediante Un sinvergüenza Y quien no me entienda Lo cierto es que en las cosas del amor Sin ti solo he vivido una miseria Y piensa Que solo es que a tu lado soy Un hombre capaz de pensar en el matrimonio Por ti mi bebé Voy a terminar la rumba y este foro de comedia Por ti mi bebé Por ti mi bebé Solo piensa Dedicarme a ser más serio pero amarte con el corazón Si amarte es mi pecado Si amarte es mi pecado Vivir pero a tu lado Mujer 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 Y disfruta la molestad pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exigo un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Pongame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura no se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición Seré el maestro de mi casa en la escuela Cuórtate bien y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras que te empiezo a acaliciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos míos y esto es un delito Si de algo no se acusa, ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que el amigo es muero Prepárate pa' la gozadera Yo te fui mi claro, te dije lo que quiero En este mundo faltan más personas como yo Disfruta del momento, que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo, uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte me mirar lo solo Yo soy Udimi, yo no sé de nada Pero tengo trucos y pocas palabras Estoy solo bien, te invito a mi cama Pero eso ahorita suena la guitarra Lenny Previsa mi bachata, amiguita Bananas Música Que risa fingida ya no te acuerdas de mi Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan héroe tan pura como una flor Regresaste y ropa y ahora te crees la mejor Y donde estés la niña que con tanto compartí Aunque ahora andes brigando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mi nada cambio Que haces mucho pedir, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo quizás otro amor Una explicación Porque Dios Me testigo que no eras así Mi niña me mató aceite Que el mancho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría un Shakira, baby, J.L.O.? Antes era su humilde y solo habla de español Me dejó un gasto rizado Pero acuérdate que en frío Lo único que quieres ya es saber ¿Quién cambió tus sentimientos? ¿Quién cambió tus sentimientos? No me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar Ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Ahorita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana No, fue que hago mío Hoy disfrazas lo que por ti sientes Y me dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira a mis ojos Vénseme que ya tú no me amas Y entonces sí Montaré más canciones No diré más palabras Disimulas al decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia De dos enamorados Las novelas y poesías De amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer Y me quedé aquí a madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay, mi niña, no te hagas extraño Sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá a ti? ¿Y a dónde irá este amor? Toda la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fríe Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Nigga sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa Porque te alejes de mí Me extrañarás Mamá